¡Suscríbete al canal! 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 es dura y igual al ser la subida tan complicada hay muy de turbo no tiréis tanto de turbo porque luego igual alguno se lleva alguna sorpresa y no llega el coche bueno gente empezamos con la bajada me va a grabar ramonel porque es el único que ha pasado por aquí es el único que se sabe la línea así que hoy ramonel a los mandos vamos a seguir la rueda bueno gente nada ahora si poniendo la gente las rodilleras que esta parte a la primera parte se inclina mucho bastante y luego es una zona lisita con un tramo final bastante inclinado y pasos muy chulos así que vamos para abajo vale gente empezamos como se llama esta bajada? como se llama la patinadora porque no vea, esta todo suelto estas comiendo una curva ahi eh? no se si era por la derecha ahi ahi hay una curva a ver si vemos la entrada o No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No viene nadie, chicos. Vale, vamos. Buena. Ahora sí. Ya tengo otra pinta, chavales. Aquí hay color ya. Esto ya sigue, eh. Buena. Perfecto. Bien. Bien. Vale. Ya el de ochenta me tocan todos los brazos, chavales. Gracias. Cuidado. Cuidado que os vais a matar. Imaginad para que la gente no diga eso. cómo está el desnivel aquí. Dios. Agua. Gracias. 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 Hasta luego. Vamos. 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 Y ya está listo Sitios técnicos Perfecto, yo me abro Perfecto Vale, lo tengo Wow Ahora hard, derecha Venga, vamos a ir un poco al hard Hazlo bonito, claro Buenas Robert Cuidado con los árboles Están las ramas esperando a su víctima Ostras Habían dos caminos Vamos por aquí mismo Sí Va loco Va loco Sí, sí, por aquí, por aquí, buena Mismo Buen tramo, eh Barranquito cerrado, pero guapo Ya te vi Ya te vi Dice el Ramonel que vaya a tren Lleva Y... ¿Dónde vas? Vale Vale Esto no me suena a mi nada, eh ¿Te has visto? Sí Vamos Vale Lleva VFE 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 VRO VRE VFE V VFE VBA el tuyo va a pegar para atrás si, viene por aquí si, si, si Mar vamos apégate apégate chavales, que buena la luz el tío a chau a a a a a a a está bien o que es? bien 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 esta rosa mia va arrancar el árbol segunda del cerda bien bro? el árbol que se ha cruzado no quería meterme en el reguero si se ha caido bueno gente ya habéis visto la hostia que me acabo de meter por no meterme en un socavon he dado con el árbol y he dado aquí un campanazo así que nada vamos a seguir bueno chicos vamos a subir ahora a hacer la última subida del día Ramonel destrozando la bici no va a destrozar más que yo no me duele nada he tenido mucha suerte mucha suerte llevamos muy rápido aunque no íbamos tampoco a fuego pero es que era un terreno tan liso tan liso tan liso que solo que se te vaya un poquito la rueda de atrás desliza y está muy peligrosa nada gente vamos a seguir ahora venga le ramonel un poquito por la derecha tiene un tramo muy bonito que se va por la izquierda pero bueno tu sigue derecha eh sí 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 tú tirale a 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 y muy guapo esto chaval vaya caída y no 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 hay tramos hay un paso chicos que alucinas bueno gente estamos ya pillando la última subida para hacer la última bajada he tenido mucha suerte ahora aquí pensándolo en frío he tenido mucha suerte ha visto la hostia ha sido bastante en seco menos mal que sabía o me recordaba que había un tramo como de socavones con árboles y he frenado un poquito justo antes pero aún así vamos muy rápido y mira ha sido tremenda la he visto en la gopro y madre mía para haberme roto algo o sea que día de suerte al fin y al cabo no tengo nada estoy teniendo mucha suerte estoy teniendo mucha suerte en las caídas así que espero no volver a caerme más joder ya sabéis que hay rachas a lo largo del año a mi me suele pasar cuando empiezas con una el Oscar te vienen todas y es así pierdes confianza y te toca otra vez volver a a pillar el ritmo el flow y ahora mismo de flow el flow lo tengo gente se me ha quedado en casa pues no pegas los restregones y levantas tanto por ahí tira de vez y 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 no sé si grabaré el final o no, porque quiero grabar la última bajada hasta el coche nos vemos bueno chicos no he podido grabar el último tramo que había pero bueno es que me quedo sin batería nada llegando a los coches gente vamos a beber algo que hay una sed brutal y tengo otro ahí está chavales bueno gente aquí estamos con un sand de vi fresquito vaya rutita vaya hostia pero bueno terrenito es que está complicado muy físico y seco y seco mucho polvo pero bueno oye al final son rutas que al final te hacen hombres vaya hostia gente no me he hecho nada pero bueno vaya rechita y vamos la semana pasada yo hoy lo he tocado este ah el próximo yo lo caigo cuando falla el flow ya te digo eh cuando llega el veranito todo se nota bueno gente nada si os ha gustado el vídeo darle ese like no olvides suscribiros al canal y próximamente nuevas rutas y nuevas sendas chao esto hay que ver, se los hay que ver, se los hay que ver, de trago, de trago, de trago, que lo vean ahhh 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 que bueno tío la sangre de cristo la sangre de cristo ahhh 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 ahhh